¿Realmente detendrán las grabaciones de Hexatlón? ¿Quiénes serían los candidatos hasta el momento para ganar? ¿Qué tan graves son los contagios? Tampoco se conocen. Lo que sí conocemos son las medidas a nivel mundial. ¿Y a qué se refiere Roger? Pues la Organización Mundial de la Salud prácticamente estableció como un protocolo relacionado a los contagios. En cuanto se detecta un contagio, prácticamente lo que tiene que hacer la producción es poner en cuarentena a todas las personas que estuvieron en contacto. Por lo que me imagino que de alguna forma, por lo menos 15 días estén contagiados o no estén contagiados, tienen que detener las grabaciones. Eso está totalmente firmado. 15 días sí son seguros. Pero de ahí que se extiende el plazo de los 15 días de detener las grabaciones, pues yo lo veo bastante difícil. O por lo menos es un pensamiento positivo que tengo en la mente. Yo me imagino que la producción se estará organizando en el sentido de que podrán poner o separar a los que son contagiados con los que solamente tienen que estar en cuarentena. Y aquellos que solamente están en cuarentena, pues solamente tienen que estar detenidos 15 días. Y ellos podrían continuar después de estos 15 días las grabaciones. Porque en la cuarta temporada, tristemente sí estuvo detenido más de un mes, cerca de dos meses aproximadamente. Esperemos que no se repita en esta temporada porque fue un momento muy pesado, fue un momento muy triste el no estar teniendo la temporada. Ahora que viene la pregunta, ya sabemos que no van a estar metiendo ya más participantes. Ya sabemos que solamente unos cuantos refuerzos van a estar llegando. Por lo que es tiempo de analizar quienes están perfilando como los favoritos para una gran final. Una final como vimos en la temporada pasada, me imagino que estarían llegando dos hombres y dos mujeres a esta gran final. Cuatro participantes. Por lo que analizando la tabla de rendimiento y lo que hemos visto en las últimas participaciones, yo me imagino que estarían pasando los siguientes participantes. De la de mujeres, me imagino que Norma, Palafox y Ana Parra serían una final espectacular. Esto obviamente considerando que Viviana no de la sorpresa. Porque podría presentarse una final de mujeres totalmente roja en caso de que Viviana y Palafox sigan con este gran rendimiento. Y nos vamos a los números, Palafox tiene 62% de efectividad y Viviana tiene el 54%, mientras que Ana Parra tiene el 52%. Por lo que si lo vemos por orden de tabla de rendimiento, Palafox y Viviana serían las candidatas favoritas. Pero Ana Parra viene despertando. Mientras que si analizamos del lado de hombres, pues yo me imagino que muchos están viendo a Javier como un candidato bastante fuerte. Incluso voy a hacer una encuesta preguntando, ¿Quién creen que llegue a la final primero? ¿Jacobo o Javier? ¿Quién de ellos dos creen que pase del lado de rojos? Mientras que del lado de soles, yo me imagino que tendría que ser Kelvin. A menos que Horacio dé la sorpresa, Kelvin se perfila más y más como un candidato fuerte para llegar a la gran final. Por lo que en dicho escenario, podríamos ver que Palafox se enfrente a Ana Parra y Kelvin se enfrente a Javier. Números bastante pesados. Estos serían los cuatro participantes que veríamos compitiendo en una gran final. ¿Quién se perfila como favorito? Pues muchos están mencionando que Javier del lado de hombres y Palafox del lado de mujeres. Pero esto representaría dos campeones rojos. Yo estaría suponiendo que quizá Ana Parra dé la sorpresa. Pero obviamente todo esto te lo dejo a tu criterio. Ya sabes, de momento no hay una fecha específica de cuándo detienen las grabaciones. Por estimación, sería aproximadamente en dos semanas que veremos en televisión dicha pausa. A menos que la producción se organice, dividan los capítulos de mitad y mitad como lo hicieron en la cuarta temporada. La primera parte un día, la segunda parte otro día. Y así extienden los capítulos otras dos semanas. Pero la verdad, esa estrategia a mí no me gustó tanto, no sé si a ti te gustó. Pero bueno, si no está la información que tenemos hasta el momento, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Y por cierto, ya sabes, el beneficio del día de hoy todavía no se conoce. Pero de acuerdo a la información filtrada, estarían jugando tablero por el dinero. Tablero que se lo estarían llevando los famosos. ¿Cómo estará conformado? Prácticamente son 21 mil dólares lo que acumularán el día de hoy los famosos. 15 obtenidos directamente del tablero. ¿Cómo es por el tablero? Pues prácticamente que eligen las estrellas y acumulan 15 mil dólares. Y los otros 6 mil dólares es por la diferencia de marcador. 10 puntos rojos y 4 azules. Ese será el marcador final que veremos en televisión. Como te digo, sí se cumple la información filtrada. Pero bueno, me despido. Cuídate mucho, ten un día increíble y te mando un abrazo. Nos vemos al ratito con más información. Cuídate mucho, bye bye.